Esta película tiene un planteamiento diferente a las otras películas que ha hecho Sebastián. Es una película bastante más experimental en bastantes sentidos y sobre todo en el sentido del manejo de cámara. Estamos filmando en un formato de video de alta definición y estamos haciendo varias escenas con dos cámaras al mismo tiempo. ¡Buenísimo! ¡Vamos, Arturo! ¡Señores, vamos a filmar! ¡Todo el mundo preparado! ¡Señor de acá! ¡Plaqueta final! Estamos utilizando mucha luz natural de las locaciones, de las casas. Hicimos una escena inicial en amanecer que fue complicada por eso mismo. O sea, tiene como un planteamiento un poco documental en cómo funciona técnicamente. La verdad es que hemos tenido un súper buen clima porque estaba así nublado, que es una luz mucho más fácil para trabajar. Casi no hemos tenido días soleados. Y la idea era que Guayaquil sea nublado, pero al final ya no resultó que Manta también estuvo nublado. Conociéndole a Antonio, él va a querer que firmemos hacia acá. Depende de cómo vaya la acción, porque ahorita yo estaba más en él. Cómo va a pasar y a qué horas va a pasar. Cómo va a pasar. Gracias.